Es decirte que te amo Que tú nunca te irás De mi corazón Yo sé que a veces Dudas de mis palabras Necesito hablar Con el corazón Sabes Cuando estoy dormido Estoy soñando que tú Eres totalmente Solo para mí Y cuando estoy despierto En mis horas de tristeza Pienso en ti Sé que tú algún día Serás para mí Yo te quiero mucho Y tú lo sabes bien Todos estos días Que he estado sin tu amor Creo morir Necesito hablarte Y decirte lo que siento Que dentro de mi corazón Siempre vas a existir Y aunque muchas veces Dudas lo que te digo Y aquí dentro Nunca te vas a ir Sabes Sabes Cuando estoy dormido Estoy soñando Que tú Eres totalmente Solo para mí Y cuando estoy despierto En mis horas de tristeza Pienso en ti Sé Que tú algún día Serás para mí Yo te quiero mucho Y tú lo sabes bien Todos estos días Que he estado sin tu amor Creo morir Quiero saber Dónde tú estás Ya no aguanto más Dónde tú estás